¿Qué tal amigos? Ahora estamos ya aquí en el canal con el número 301 de Spawn en la grapa publicada por Camite aquí en México y pues celebran ser el cómic independiente más publicado al llegar este número en Estados Unidos aquí pues ya llegó años después pero pues aquí lo tenemos mi nombre es Francisco Abraham, miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas y bueno como ya se habrán dado cuenta pues estoy sosteniendo desde que empecé a grabar lo que es la portada porque pues sí, sigue Camite con estas portadas chicharrón que se hacen así brutalmente ¿Cómo ven la calidad del papel? Ya es preocupante, yo creo que ya es el último número que voy a reseñar o que voy a hablar de Spawn, de Camite porque no, no, carísimos y miren nada más cómo se hace nada más sacándolo de la bolsita, lástima, lástima de personaje o miren nada más la contraportada lo sacas de la bolsita y lo dejas tantito un rato ahí mientras lo estás leyendo y ya se está enroscando de esta manera esto pues ya es normal, es típico en lo que es el material que utilizan de papel para Camite para sus ediciones y qué mal porque están muy caros pero sin embargo pues aquí lo traemos pero como ya lo mencioné tal vez ya sea el último de los que traiga de este tipo de cómics de grapa de Camite y vamos a checarlo pues de todas maneras vamos a hablar un poquito de él como en todos pues hay portadas variantes aquí tenemos una portada que pues se supone que viene aquí como regular portada A que es la regular cuando sale B, C, D son las variantes es una portada que se supone que es metalizada como podrán ver al menos no salió tan caro como el 300 que salió en 299 aquí se mantiene el precio en 199 pesos casi 200 por una grapa por esta calidad y bueno pues en fin así viene lo que es la portada rompiendo récord Spawn en la parte de arriba el 301 aquí y en la portada regular pues trae a Spawn sosteniendo una corona como mencionándose como el rey del cómic independiente en Estados Unidos trae la firma aquí de McFarlane en la parte de acá trae el logotipo de Image Comics que pues desde inicio y Maze fue creado por Maffaron y pues por todos sus compañeros los 6 compañeros junto con él que salieron de Marvel Comics tenemos el 301 también aquí abajo la textura es suavecita muy lisita se siente muy bien al tacto esto si me agrada de Kamite me ha gustado pero pues si tiene esta calidad así pues mejor no y miren el personaje también tiene estos acabados como que medio brillantes o llaman la atención estos acabados en la cadena en lo que es el cráneo pero pues hasta ahí no la contraportada miles de páginas cientos de personajes docenas de creadores 7 socios de Image 3 décadas un récord y después tenemos aquí dos fotos con su hija junio de 1992 Spawn el número 1 aquí lo tiene en la mano recién publicado y a la bebé a su hija Tian y ah pues de hecho aquí dice aquí abajo Todd y Tian de niña y después aquí la siguiente foto es de octubre del 2019 que es cuando salió originalmente este número el 301 hace ya 5 años y viene con ella ya grande dice Todd y Tian ahora es doctora fíjense nada más ya pasaron bastantitos años después de que empezó Spawn número 1 y dice aquí abajo eso es el tiempo que tomó en haber llegado al 301 logotipo de Camite de esta manera también metalizado y pues el código de barra donde viene el precio 199 pesos portada A y acá la página de Camite bien pues vamos a checar los interiores bien tenemos lo que es una una columna breve de Todd McFarlane platicando un poquito muy interesante de lo que es haber llegado al récord ¿no? del ciento del número 301 y pues si es interesante ver cuánto tardó qué es lo que hizo a quién le debe todo esto habla mucho de los lectores también después al último ya dice dedicado a los fans de Spawn de todo el mundo trae la imagen de Spawn el de Image Comics también el logotipo de Todd McFarlane Productions y McFarlane.com su página y después ya comienza lo que es la historia de los interiores también tienen esta calidad papel cuché brillante pero de una calidad delgadita hubiéramos deseado que esté pues con mejor pero pues no y trae los hechos continuos al 300 así como nos quedamos en el 300 pues continúan también con esta celebración con estos cambios que va a haber cuando ya se reinicia lo que es el contador de Spawn de esta manera aquí ya está en ceros esto ya queda iniciando lo que es este nuevo conteo los personajes que están ahorita en su en su apogeo incluyendo la nueva First Spawn que se presentó en el 300 y después ya tenemos esta página doble de presentación Spawn rompiendo récord 301 Todd McFarlane viene siendo el escritor artista de capítulos 1 y 3 son los únicos que él dibuja y también en tinta el entintador tenemos a Greca Pulo con los lápices de lo que es el capítulo número 1 tenemos a Jason Shaw Alexander que es el artista del número 2 y pues claro que aquí el artista es el número 3 Todd McFarlane Clayton Crane es el artista del número 4 y tenemos a Geromeo Peña en el capítulo número 5 recuerdan que la vez pasada nada más era una página ahora tiene dos creo bueno estos son los autores en cuanto a lo que es lápices o tintas y tenemos a Francisco Plasencia a Peter Stieberwald a Matt Collins grandes artistas en cuestión de lo que es el color aquí algunos más y por último pues tenemos tintas adicionales y retoques de Jonathan Clappion también agregados aquí parte del staff de producción y aquí tenemos las portadas que realizó cada quien para lo que es este número las variantes y la regular aquí si se alcanzan a apreciar algunos tenemos la portada el arte por Maffer por Greg Marcy y más tenemos a a Maffer en otra tenemos a Alex Ross en otra a Scotty Campbell también Campbell aquí Francisco Medina y más así que pues ya esos dependieron los los que escogieron para que sean portada por parte de Camite y bien continúa lo que es la historia aquí se acaba adversarios que es el primero que vimos que es el que dibuja Capulo es esta y después comienza esta y así vamos a tener diferentes historias que van concretando lo que se está llevando a cabo con los cambios que se están viendo en el personaje principal en en y la verdad pues está interesante en algunos momentos pero pues hay mucha información en otras que hace que parezca aburrido este es Arsenal también vamos a ver una que otra reacción de lo que son los personajes que están rodeando Spawn y como pues ahora ya no es el traje el que le da poder sino que el mismo tiene poder sobre todo lo demás aunque no lo tendría sin el traje o sin el simbionte ¿no? y miren nada más esta imagen se ve genial en hoja doble padre la verdad en lo que es este tamaño se ven bien fraternidad y después tenemos la otra historia esta es de Clayton Crane dibujada por este artista plástico que a mí me encanta como dibuja aquí pues si se ven bien los dibujos también con muy a su estilo bueno y después tenemos lo que es a sacrificio aquí termina esta de sacrificio y tenemos las dos páginas nada más de lo que es Jerome Opeña que también tiene continuación directa con la única página que se publicó en el 300 y aquí está este pues Hellspawn este ser demoníaco apareciendo yo creo que es por primera vez haciéndose un sacrificio se convierte en lo que es este ser bien esto es lo que incluye nada más en los plus tenemos detrás de escenas de Spawn número 301 como realizaron esta de Jerome Opeña la última lápices, tintas y colores y tenemos aquí también una página realizada primero en tintas y luego ya a color de Jason Shao Alexander aquí tenemos ya el acabado final ya por último tenemos los créditos editoriales de Camite aquí está editorial Camite sociedad anónima de ciudad variable todo es de capital variable creo y pues tenemos lo que son los personajes encargados de todo esto aquí vienen todos la mención ya viene el 301 año número 6 que se está publicando por parte de Camite y bueno pues aquí me detengo tantito nada más para despedirme para hablar y esto se lo dedico a todos los que vienen aquí yo no sé quiénes son los responsables de esto del papel pero la verdad estas ediciones de Camite están muy caras la verdad la dirección es de Miguel Ángel Lara del Valle tenemos también a Jorge Mario Ramírez Rodríguez es el gerente de producción tenemos a Pedro Alfonso Infante Román gerencia de editorial tenemos a Marifer Ferreira licencias internacionales y también Octavio Michel Mazo y Cecilia Infante Román junto con Osmín Núñez Ruiz asistentes editoriales y tenemos a Cintia Ortiz Cedeño edición digital junto con Ana Karen Ramírez Espinosa que es la edición digital y también por último a Carlos Rivera Gómez la traducción bueno pues traducción pues no me queda más que felicitar está haciendo buenas traducciones en estas ediciones pero yo no sé o sea yo ojalá y alguien me haya escuchado de ellos pero miren nada más estas ediciones y no son las primeras que hacen para México no sé cómo no tienen un control de calidad después de que salen de su bolsita miren cómo se hacen la verdad es increíble es una portada delgada tiene gramaje pero no es lo que esperamos por la cantidad de dinero que te están cobrando que son 200 pesos así que pues así como me quejo de otras editoriales también me quejo de Kamite y pues es triste ver que quieran vender un número importante de un personaje tan importante es un personaje que pues casi todo mundo conoce por lógica y que pues merece buenas publicaciones merece buenos papeles buenas ediciones y que lamentablemente Kamite no lo está haciendo es muy triste que a través de los años cuando empezó Spawn con lo que es el número uno de Editorial Beat aquí en México haya llegado o terminado a esto lamentablemente así es así que pues ya sabrán los que están comprando Spawn que me imagino que no son muchos porque yo creo que ya se han decepcionado pero pues en verdad deseo que mejoren con el tiempo tanto la distribución como terminar series yo la verdad les aplaudí mucho cuando terminaron de publicar The Walking Dead pero en cuestión de lo demás Invencible y lo demás todo lo que se ha publicado la calidad y el precio de Tortugas Ninja también lo he comentado esos precios tan elevados que tienen pues deja mucho que desear bien ya me desahude un ratito gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde Tampico Tamaulipas México les mando unos abrazos poderosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!